Hay más de 20 municipios cuyas autoridades no han enviado a sus policías a capacitaciones y ni siquiera a las más básicas, que son las del curso de formación inicial. Los ayuntamientos no han apoyado a los agentes para que puedan acudir a formarse y la falta de preparación tiene ya repercusiones negativas en el desempeño de sus funciones. Esto lo advierten tanto autoridades estatales como la propia ciudadanía. Más de una veintena de municipios no han enviado sus elementos a capacitar los efectivos de varias corporaciones municipales no acuden a cursos básicos como el de formación inicial, condición que incide en su preparación para realizar sus faenas, lamentó Rigoberto Correa Correa, director académico del Instituto de Formación Profesional. Hay municipios que no se han presentado ni a formación inicial, ni a competencias básicas, ni a taller 1 que es primer respondiente. En ese tema sí no vamos a cumplir con la meta. Es preocupante porque es un asunto que nos debe interesar a todos. Es una cuestión que tenemos que tomar en cuenta su gobierno federal, estatal y municipal, pero nosotros hacemos lo que podemos para invitarlos para que nos manden su personal. Al respecto, ciudadanos que fueron entrevistados en el Centro Histórico manifestaron su desconfianza ante la falta de capacitación de los policías, principalmente los municipales, y coincidieron en la urgencia de que los alcaldes inviertan recursos económicos y materiales en la preparación de sus cuerpos policiales. Es importante yo creo porque al final de cuentas depende nuestra seguridad de ellos y si no tienen las herramientas ni la formación para poder hacer frente a la delincuencia que vivimos cada día, yo creo que es grave que no se capaciten y que no reciban la formación. Pues como en todo trabajo, uno tiene que estar capacitado en su rubro, uno tiene que estar súper preparado para lo que está haciendo. Pero no únicamente se enfrentan los elementos policíacos a la falta de apoyo por parte de alcaldes para acudir a los cursos de capacitación. En días pasados, circuló en redes sociales la supuesta denuncia que de manera anónima un grupo de policías estatales de nuevo ingreso realizó, en la que aseguraban sufrirán descuentos de sus salarios sin justificación. Al respecto, Ismael Camberos Hernández, secretario de Seguridad, ha sabido que las percepciones salariales de los quejosos no han logrado incrementarse, dado que aún no prueba los exámenes de control y confianza que actualmente están en proceso. De estos descuentos que se hablan, no son descuentos. Al ingresar a la policía estatal como elemento operativo, el puesto que ellos se les da es de policía tercero. Este puesto se les da en tantos, ellos van y aprueban los exámenes de control de confianza. No ha sucedido esto, no son descuentos, sino que con ese sueldo entran. Y ahí hay una confusión de ellos, porque ellos piensan que se les está haciendo un descuento o otro tipo de situaciones. No obstante, algunos ciudadanos opinaron que las corporaciones policíacas no únicamente deben de mejorar su profesionalización, sino su salario y el trato, aspectos que mejorarían su desempeño. Yo creo que como en cualquier trabajo, si las condiciones de empleo al interno no son buenas, te van a hacer, al final de cuentas, corromperte. Haría falta un poco más de cursos sobre el trato hacia las personas, la lectura de sus derechos antes de llegar con ellos. Para hacer cualquier trabajo te piden estar capacitado, ellos tienen que estar capacitados. Con imágenes de Iván Barraza, Melina González, Noticieros Televisa.